Buenos días, sábado 1 de mayo desde Piedra al Aves en un churro bueno, vamos a empezar el fin de semana mira que tema con el temilla a Leila de manos lentas ¿cuántas chicas se llamarán así? por esta canción un puñado bueno, todo listo la terraza para que quiera salir yo creo que en un ratito se va a poder estar por aquí a ver... vaya amanecer más bonito mira, como luce la calle bueno, un saludo y feliz sábado no 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 no